Hola, hola mis chicas bellas, el día de hoy acompáñenme a un pequeño recorrido por la tienda 3B Yo estaba muy emocionada chicas porque aquí andábamos viajando Pero andábamos por Costco, una ciudad vecina de donde nosotros somos Y chicas, la verdad yo no había entrado a una tienda 3B Pero me llamó mucho la atención todo lo que tiene Aquí estoy yo viendo la pancarta bien emocionada chicas Porque tiene trastes chicas, como pueden ver aquí No hay gente, yo estaba muy emocionada Realmente no pude comprar porque les digo que andábamos viajando Pero pues miren que bonito, me quedé con ganas de regresar a ver esta tienda Porque la que está en mi ciudad, la verdad es muy pequeña y parece más bodega No tiene tanta cosa como esta que yo vi Por eso no tenía tantas ganas la verdad a ir a ninguna 3B Porque según yo no estaba tan surtida Pero chicas, llegué y vi esta y siento que es una mezcla Como lo que es prichos, gualdos con una barrotera No sé chicas, me llamó mucho la atención que tiene muchos organizadores Hasta peltre tiene, esto me llamó mucho la atención De los que son pocillos para calentar agua, cacerolas Miren chicas, aquí les muestro un poquito de las promociones que tenía Y sí, todavía había cosas de San Valentín y de otras temporadas anteriores Como que tienen cosas rezagadas y las siguen sacando Eso es lo que yo me estaba dando cuenta chicas Pero miren, por aquí les estoy mostrando Les voy a dejar que vean a gusto Y ahora seguimos platicando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Un punto que tienen a mejorar es la organización Ya que nada más están las cajas así abiertas Como de ¡Ay, agarren lo que quieran! Entonces siento que es lo que les hace falta Una organización pues más bonita Y obviamente más ordenado porque todo anda revuelto Algo que sí me llamó la atención Es que hay galones de productos como este Poet Que les estaba mostrando bastante grandes Que por lo regular en una tienda de autoservicio No encuentras o al menos yo no he visto Cuando voy a Super Iberia y así Yo no veo galones grandotes Entonces pues es algo que me llamó muchísimo la atención Chicas, aquí les estoy mostrando más productos que tienen Y pues seguiremos viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.